Quiero olvidar, los adores, que no fuiste lo único que tuve yo Quiero pensar, que estoy bien, para no perder, que volar mi ser Quiero pensar, que estoy bien, para no perder, que volar mi ser Quiero pensar, que estoy bien, para no perder, que volar mi ser Quiero pensar, que no fuiste lo único que tuve yo Quiero pensar, que estoy bien, para no perder, que volar mi ser Quiero pensar, que estoy bien, para no perder, que volar mi ser Quiero pensar, que estoy bien, para no perder, que volar mi ser Gracias 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 Gracias